¿Qué objetos y materiales necesitas para ponerte en forma y lograr un físico estético y funcional? ¿Se puede lograr sin pesas y sin máquinas de gimnasio? Todo esto y mucho más en Da Para Que Entrenes. La respuesta rápida y directa de si se puede lograr un físico sin nada de materiales es sí. Se puede lograr un físico fuerte, funcional, flexible, lo que se denominaría un cuerpo fitness, sin ninguna máquina ni pesa. Lo único que necesitas es voluntad, disciplina y ganas. Si para ti por ejemplo un cuerpo fitness es un cuerpo simplemente estético, déjame decirte que tampoco necesitas pesas. Los calisténicos, sin necesidad de ser profesionales en el área, logran un cuerpo perfectamente funcional, estético y armonioso, con todas las características de un cuerpo fitness. Lo único que necesitan ellos es un lugar donde poder colgarse. Si tu objetivo es tener el cuerpo de un culturista porque te dedicas a ello, sí vas a necesitar mucho más que un gran equipamiento en un gimnasio. Aunque en realidad básicamente podrías lograrlo con barras, mancuernas y una jaula de potencia. Y además de todo eso necesitarías un trabajo muy duro y una gran disciplina. Sin mencionar por supuesto el uso de esteroides anabólicos. Respeto mucho a los culturistas y a su gran físico. Pero debo admitir que mucha gente quiere buscar esos cuerpos y creen que son el ideal y están muy lejos de la realidad. No solo que no son cuerpos naturales y funcionales, sino que para tener esos cuerpos necesitas dedicar la vida al cuerpo. Y para mí el cuerpo de dedicarse a tu vida. Para mí el cuerpo fitness es aquel que te sirve para tu vida y te hace ser feliz. Y para lograrlo solo necesitas las características que mencioné al principio. Para lograr una salud óptima te puedo obtener perfectamente trabajando únicamente con la caliste. Así que materiales externos son un lugar donde colgarte. Me gustaría darles la recomendación que sigan al blog de Fitness Revolucionario, un blog de Marcos Vásquez. Soy un fiel seguidor de él y aunque discrepo en algunas particularidades, lo recomiendo ampliamente. Opino que es uno de los mejores dentro del habla hispana, así que si lo siguen tendrán buenos resultados. Mi filosofía fitness es muy similar a la de él, aunque la mía es un poco mejor obviamente. Así que lo recomiendo que lo siga. Si les gustó el video por favor denle la manito arriba. Suscríbanse para ver más videos como este. Dejen algún comentario si tienen alguna duda. Y recuerden que la vida da para que entrenes.